Ok, video número 898 del curso de Python. Muy bien, al final del video anterior mencioné un tema de mejora del código, sobre todo, en particular de estas dos funciones. Lo único que está cambiando es la invocación de la función top 5 más vendidos. Aquí, en generar vista reporte productos menos vendidos, lo que cambia es top 5 menos vendidos. Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo podríamos, digamos, reducir el número de líneas de código? Digo, usar una única función. Entonces, aquí sería generar vista reporte top 5. Renombremos así a la función. Y aquí indicamos el orden. El orden sería, digamos, descendente. Descendente. El valor por defecto. Entonces, si es descendente, aquí colocamos la invocación de top 5 más vendidos. En caso contrario, invocamos la función top 5 menos vendidos. Todo depende del valor de este parámetro. Cuando es descendente, claro, invoca esta función. Bien. Entonces, nos podemos deshacer de esta función. Listo. Ahora, hay un error. Aquí dice que no existe esta función. Esta función ya fue removida. Entonces, generar reporte top 5 por defecto. Si no pasamos, el parámetro es descendente de mayor a menor. Ok. Entonces, aquí vamos a decir ascendente. Y quedaría de esta manera un commit que diga refactorización de funciones de top 5 ventas. Ok. Y ya debería funcionar. A ver, ejecutamos la aplicación nuevamente. Entonces, reportes. Oh, ¿qué pasó? A ver. Ahí está el de menos vendidos. Entremos al de más vendidos. Entonces, aparece 20 y 10 en orden, digamos, descendente. De mayor a menor. Y menos vendidos sería de menor a mayor. Así mejoramos esos dos fragmentos de código. Quedan en una única función. Evitamos la duplicidad de código. Listo. Bien. Entonces, yo creo que podríamos dejar hasta aquí. Haré un commit. El commit ya está hecho. Un push hacia el servidor para que los cambios queden en el, ¿sí? En GitHub. Muy bien. Continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima. Así. No.